El caso de Acosta que fue a la Copa América, bueno, también le tuvieron otra oportunidad a un muchacho que estuvo con nosotros en un proceso y de que estoy seguro que ha jugado muchos partidos y merece una oportunidad, así que eso no quiere decir que lo que tuvieron en la Copa América ya no cuenta chiste con ellos, simplemente le estamos abriendo otro camino a otros jugadores para ver qué es lo que me puede dar uno y qué me puede dar otro, y tenemos estos partidos amistosos, yo no voy a inventar cuando los partidos ganan los tres puntos sino esta es la oportunidad de poder ver algunas variantes que podemos tener y yo creo que esta es la fecha que podemos hacerlo Lo es Dani que no fue convocado, más que todo fue decisión técnica y también saber que Baroa con su corta experiencia a nivel internacional se ha visto seguro y darle dos partidos más para poder llegar a la primera fecha sería muy importante Ojo, siempre va a depender de su rendimiento, la otra que también yo puedo agarrar para mí que es positiva y que Dani no va a venir va a estar jugando ya o sea, entonces tenerlo de suplente prefiero que juegue y darle una oportunidad a un muchacho que también va en un crecimiento que a futuro va a ser muy importante para nuestra selección ¡Gracias!